Pero yo dije, pero hazme un favor, ya no me busques, ya no quiero tu amor No me hace falta, ya todo lo olvidé, y si él no cumple, yo nada puedo hacer Y no andes por aquí, porque ya sabe, ya yo le conté Y no respondo si te regalé, porque es celosa como una mujer Y cuenta que ayer, andaba cerca, verdaderamente nací Tu paz y tu paz, por la realidad, todo lo que reconocí Seguro es que tú, yo extrañaste a este hombre Y yo sé, que el dinero de él, no ha llegado hasta el día Pero hazme un favor, ya no me busques, ya no quiero tu amor Aunque se falta, ya todo lo olvidé, y si él no cumple, yo nada puedo hacer Y no andes por aquí, porque ya sabe, ya yo le conté Y no respondo si te regalé, porque es celosa como una mujer Y no hoffta, ya todo lo olvidé Y no respondo si te regalé, Y no dependi de ti, y si él no cumple, yo nada queigher Y no respondo si te regalé, porque es celosa como una mujer Yo no te corre de mi mente Vino mi amor a él, no me pido Toma mi ofensivo, regalame como ese grande Que no me decida atrás a él, no va a parar Como no sonar Me cuidas, me cuido, me conceso Decimos nuestro cariñón Un sempre disponible para ti Para que llego este todo nunca mi amor Yo para ti fui ando pensando, luchando En las falsas promesas que hacías Ojalá puedes hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Ay, pero dile a tu no hago qué Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Yo te corre de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme marcar Como no sonar Mi vida, mi guillo, mi pesa, mi beso Como no partimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien lo respeto nunca mi amor Y por este cambio en convencerlo Yo nunca me parezco En las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí No, no temas No, no temas Mi vida, no me quiero y no me temas No, no temas Ay, no, no temas No, no temas Por la sangre a mi me devolvido de más De un lado, de un lado Y los años en su voz Y cuando te limosó a su cariño Y no me llevan en mis ángeles Y es muy feliz para ocuparme de aquí Y no respeto a mi amor Y no me llevan en mis ángeles Y no me llevan en mis ángeles Y la sangre a mi me hace así Y la sangre a mi me hace así Y no me llevan en mis ángeles Y en mis ángeles Y no me llevan en mis ángeles Y eso esable de que yo tuve Y la sangre a mi me hace así